¡Suscríbete al canal! Inclusive para mí se puede realmente aplicar el término traición en este caso porque por las declaraciones previas de Zárate de que nunca se iba a ir de Vélez, al margen de esto está muy flor de piel el tema de quiénes son traidores y quiénes no y creo yo que hay un par de casos, que en este caso me están repasando 7 puntualmente, de futbolistas con mayor o menor reconocimiento en el fútbol argentino que realmente han, creo yo, cometido o podrían ingresar tranquilamente dentro de ellos lo que es la palabra traidores o podrían considerarse traiciones algunos pases que tuvieron a lo largo de su carrera, pero que quizás para los hinchas, o en algunos casos sí para los hinchas, pero no tanto para los medios porque no le dieron tanta resonancia, no fueron tan penados públicamente por decirlo de alguna manera por estos pases que han tenido. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me sigan en mis redes sociales que son Twitter, Twitch e Instagram, todos lados soy stjamesan y arrancamos con el video. El primero de los casos que voy a estar charlando es el de Matías Suárez, uno de los más recientes seguramente, futbolista que como todos sabemos actualmente está en River, que surgió de la cantera de Belgrano y esto va hasta hace muy poquito en Belgrano. En el caso de las traiciones creo yo que no es necesario que un futbolista, para que se entiendan cuál es la idea del video, no es necesario que un futbolista pase de un club rival al otro, no es necesario que sea el clásico rival, sino que realmente hay traiciones que tienen que ver con otro tipo de cosas, con palabras, con promesas o con situaciones de los equipos a los cuales uno es considerado ídolo o muy querido por ese club. Debutó en Belgrano en el año 2006, jugó hasta el 2008, 55 partidos, 13 goles, muy buen rendimiento, una de las joyitas que tenía la cantera del pirata. Se fue al Anderlecht de Bélgica donde jugó 8 años entre el 2008 y el 2016, muy buenos rendimientos, tuvo en esos momentos, después tuvo lesiones que lo complicaron. En todo momento que estuvo en Bélgica, siempre que le hacían notas, lo primero que decía era que si lo llamaba Armando Pérez o el técnico de turno, se venía para Belgrano, que tenía muchas ganas de volver, que era hincha, que toda tu familia era hincha de Belgrano y que él apenas termine su contrato en Bélgica y veía la chance próxima de volver, iba a ser jugador de Belgrano. Cumplió con su palabra, de toda manera, el año 2016, finaliza su contrato en el equipo de Bélgica, vuelve a jugar a la Argentina, jugar en Belgrano, Belgrano era el gran emblema que tenía el equipo cordobés, llámese el milito de Racing, el verón de estudiantes, era lo que era Matías Suárez para Belgrano, la esperanza de un mejor fútbol y la esperanza obviamente en un mal momento como era el que atravesaba Belgrano en el principio de esta Superliga 2018-2019, de poderse salvar del descenso. Muy buenos goles, muy buenos rendimientos había tenido, lo cual obviamente hicieron que venga a buscarlo River, el muñeco Gallardo, donde estaba un jugador como él, lo fue a buscar. Lo que quizás no muchos esperaban, o que quizás muchos no terminaron de entender, o quizás sí se entiende, pero no por las declaraciones previas, es que Matías Suárez, a pesar del mal momento en el que estaba Belgrano, que estaba peleando el descenso y que tenía todo para irse al descenso, que finalmente se fue, se fue a River pidiendo disculpas o diciendo que era un sueño jugar en un grande, pero se fue a River y dejó a Belgrano medio plantado. Si bien en los hinchas de Belgrano no es algo que haya caído súper bien, inclusive, bueno, una vez que se descendió se la agarraban un poco con Matías Suárez, realmente en la prensa no se ha escuchado mucho hablar del caso Matías Suárez, que es bastante emblemático, porque realmente si sos tan ídolo y tan querido o tan bueno con tu club, el cual te brindo todo, no te vas a seis meses del equipo esté por descender y después encima se consuma el descenso. Hay ciertas ciudades y ciertos equipos del fútbol argentino en los cuales es casi imposible realmente poder jugar en ambos equipos, los clásicos rivales, sin tener ningún tipo de problema o pasar desapercibido. Uno claramente es el clásico de Rosario, Newells y Rosario Central, prácticamente no hay antecedentes en los últimos 20 años siquiera, quizás si me remonto más tiempo, de futbolistas que hayan jugado en los dos equipos. Y el otro claramente es estudiante también, todo lo que tiene que ver con la plata, estudiantes y gimnasia, es muy raro que un jugador llegue a jugar en ambos equipos. Por eso voy a nombrar el caso de Sebastián Duarbier, también bastante cercano en el tiempo, futbolista que es surgido de las incisiones inferiores de gimnasia, jugó 20 partidos allí entre el 2006 y 2007, es un futbolista de la cantera del club, que después la vida lo llevó a otros lugares, pasó por Olimpo, por el fútbol de Rumania, por el fútbol francés, por el fútbol de España, y finalmente en el año 2017, pegó la vuelta al fútbol argentino para jugar en la plata, pero esta vez para jugar en la vereda de enfrente, que fue estudiante de la plata. Quizás por desconocimiento, quizás por no estar tan identificado con el club, con gimnasia, porque jugó prácticamente nada, no fue tan tomado drásticamente, ni siquiera silbado, ni mucho menos, y tampoco porque la verdad que el jugador no tiene una identificación muy clara con gimnasia, pero realmente creo que es un hecho de destacar y que no muchos saben o muchos tienen en cuenta, que es uno de los pocos futbolistas, por lo menos de los últimos 20 o 30 años, que ha jugado en ambos equipos de la plata. Otro caso bastante emblemático, creo yo, y que nunca fue considerado como una gran traición, pero al menos si yo fuese hinchas de Banfield, hubiese considerado realmente algo bastante grave, es el caso de Santiago Silva cuando se fue a jugar a la NUS, ¿no? El pelado Silva, futbolista uruguayo, que obviamente debutó en el fútbol de allí, pasó por Portugal, pasó por Brasil, pasó por Alemania, es uno de los tipos que más equipos de primera de haber jugado sin ningún tipo de duda, arrancó por gimnasia, por Newell's, pasó por Vélez, pasó por Borussia, por Boca, por Arsenal, por Talleres, realmente ha pasado por miles de equipos y seguro que alguno me estoy olvidando, al margen de la NUS y Banfield, futbolista que en el año 2009 llega a préstamo a Banfield, se convierte en uno de los grandes goleadores del equipo y realmente junto con Walter Erbiti, James Rodríguez y Papelito Fernández fueron los grandes pilares de este plantel, yo creo que era considerado ídolo o al menos para mí un futbolista muy estimado por la hinchada de Banfield, se fue a jugar a Vélez porque se terminó el préstamo, pasó por la Fiorentina, pasó por Boca y después de no tener lugar en Boca, en vez de ir a Banfield o a otro club, terminó tomando la decisión de irse a jugar nuevamente al sur, pero a la vereda de enfrente, que en este caso obviamente es la NUS. Yo calculo que más allá de alguna que otra silbatina, nunca tuvo ningún tipo de problema, siempre entendieron que fue como un negocio, ni mucho menos, el pelado nunca había declarado su amor eterno a Banfield, pero sí, bueno, se entendía que su gran paso lo hacía quizás hacedor de no ir a la NUS o quizás si tenía la prioridad volver a Banfield, finalmente después de su paso por la NUS tuviera un paso previo por Arsenal y termina regresando a Banfield sin ningún tipo de problema, pero igualmente creo que es una traición que quedó ahí en el medio del pelado Silva que era ídolo en Banfield y terminó jugando a la NUS. Otro caso bastante más viejo, pero que también tuvo su resonancia importante en su momento, es el caso de Federico El Pochinsuba, futbolista surgió en Argentino Junior por el año 97, que llegó al rojo en el año 2002 después de mucha plata que pagaron, automáticamente rindió una vez que se puso la camiseta de Independiente, futbolista que siempre había declarado que quería jugar en el club, futbolista que estando en el club mismo dijo que nunca se querría ir y en caso de que se vaya nunca jugaría a otro equipo de Argentina, prometiendo amor eterno como hacen muchos. Al año lo terminan vendiendo al Málaga, después de una temporada vuelve a Independiente, previo a esto había sido obviamente partícipe del torneo Apertura 2002 que gana Independiente, siendo la gran figura seguramente de ese equipo. Futbolista que estando en Independiente después de una buena temporada 2003-2004 viene Boca, en este caso el Coco Basile, y lo pide para Boca y el Pocho Insuba finalmente, aceptando él obviamente, se termina yendo a Boca. Obviamente fue algo que generó mucho revuelo, primero porque obviamente entre Independiente y Boca, entre dos grandes siempre va a haber un poco de pica, pero obvio después de que era la gran figura de Independiente y que había dicho muchas veces que no se iba a ir a Independiente y mucho menos a otro equipo de Argentina, obviamente que no cayó muy bien. En Boca la rompió, ese equipo del Coco Basile jugaba bárbaro y era uno de los jugadores que mejor jugaban. Se fue a jugar a Alemania después por mucha guita, en Alemania siempre queda la anécdota de que le pusieron una bandera a un hincha Independiente diciéndole que era un traidor. En Alemania, o sea, fíjense hasta dónde había llegado en ese momento la cosa. Pasó por México, pasó nuevamente por Boca, por el fútbol de Turquía, por el fútbol de Colombia, por Vélez y finalmente en el año 2013, a pesar de todo esto que se había hablado en su momento, regresó a Independiente para dar una mano en la B Nacional. Si bien no le fue muy bien, si bien Almirón lo terminó echando o retirando, realmente se puede decir que después de todo lo que se había generado, la agenda Independiente un poco lo terminó perdonando. Otro caso también, no tan resonante, pero de una traición, es el caso de Hilario Navarro. Hilario Navarro es uno de los pocos futbolistas que realmente se ha dado en el último tiempo, sumado quizás a lo de Neri Domínguez, que está en la foto al principio, de un futbolista que pase de un equipo de Avellaneda al otro, en este caso de Racing a Independiente. Arquero, obviamente como todos sabemos, surgido en Huracán de Corrientes, que forjó su carrera, o al menos el principio, y donde ganó un nombre realmente en el fútbol paraguayo, primero en Guaraní, después en Cerro Porteño. Llega a la Academia en el año 2006, obviamente no arranca de la mejor manera, no arranca siendo titular, ni mucho menos, era prácticamente un desconocido. Después con la lesión de Campagnolo y con una suspensión del mismo, termina ganando su lugar y teniendo muy buenas actuaciones en Racing. Tiene una lesión jodida, la cual lo saca varios meses de las canchas, pero tenía que renovar contrato con Racing y como antes de la lesión era el arquero titular indiscutido de la Academia, seguramente se lo iban a hacer. Se demoraron las negociaciones por parte de Racing, por parte de él, finalmente dejó plantado a Racing y se fue a jugar a Independiente como un jugador libre. Obviamente no cayó bien en la dirigencia de Racing, pero realmente nunca se le armó un gran revuelo, ni mucho menos, nunca fue silbado, ni nada por el estilo. Pasó por Independiente primero sin pena ni gloria, se fue a préstamos a Lorenzo, después retornó a Independiente donde estuvo 5 años, ahí sí, ganando algún que otro título como la Sudamericana, siendo importante en algún momento, después siendo suplente, después pasaría por Banfield, por Estudiantes y actualmente se encuentra jugando en Resistencia de Paraguay. Una historia también que tiene que ver con un poco de traición, se puede decir en el fútbol argentino, pero que no ha tenido ningún tipo de relevancia, porque quizás el pibe no jugó prácticamente nada en Instituto de Córdoba y también porque es un futbolista que recién está haciendo sus primeras armas en primera, es el caso de Gonzalo Maloni. El pibe que terminaría comprando Boca después de Instituto, futbolista que había debutado en La Gloria cuando estaba en la B Nacional con 16 años, uno de los grandes proyectos que tenía, futbolista que muchas veces había declarado que él era parte de una familia que era toda en Instituto y que había tenido inclusive posibilidades de ir a jugar a las inferiores de Belgrano y justamente por su identificación con Instituto no lo había hecho, el jugador después lo termina comprando Boca, se va a jugar allí, no tiene muchas oportunidades más allá de entrar en algún que otro partido por la cantidad de futbolistas que tiene Boca, pero lo llamativo es que a mediados del 2018, buscando continuidad, Gonzalo Maloni se va de Boca y se va a préstamo a Talleres. Después de todo lo que había dicho de que Belgrano, que no había ido a Belgrano por esto, que era muy identificado con Instituto, se va otro de los rivales directos de Instituto. Obviamente no tomó ningún tipo de relevancia, porque el pibe jugó prácticamente nada en Instituto y sigue siendo un futbolista que apenas jugó un par de partidos en primera, pero bueno, se fue a jugar a Talleres, actualmente seguramente va a tener que volver a Boca porque estaba préstamo por un año, se le vence el préstamo, pero también es una tradición medio oculta. Y el último caso, vamos a hablar de un caso de la B Nacional, por decirlo de algún tipo de manera, Ramón Lentini, no sé si a muchos les suena el nombre, futbolista surgido en Estudiantes de la Plata, que como dato de dolor les comento, es el máximo goleador histórico de las inferiores del club de estudiantes, 95 goles en 140 partidos a lo largo de todas las juveniles, futbolista que después no tuvo un gran paso por estudiantes, si bien integró el plantel campeón de la Libertadores del 2009, pasaría por un momento por Quilmes, después por el Instituto, por Aldo Sibi, en el 2012 llegaría a Chacarita, donde realmente tendría el mejor nivel a lo largo de su carrera, durante dos años fue el goleador del equipo, 56 partidos, 28 goles, era muy querido por todos los hinchas de Chacarita, no digo un ídolo, porque realmente en dos años no creo que se forje un ídolo, pero sí muy querido, se va a la U de Española del Fútbol Chileno, a progresar realmente en su carrera, no le va tan bien después de un año, y cuando parecía que tenía todo cerrado para volver a jugar a Chacarita, después de un año en Chile, Chacarita que venía a ascender nuevamente a la B Nacional, se termina yendo a Chicago, dejando plantado al funebrero, que Chicago en esa época se encontraba jugando en primera, obviamente nunca se cruzó con Chacarita, porque obviamente estando en divisiones inferiores, nunca se llegaron a cruzar, uno en primero, otro en segunda, pero yo creo que varios se lo tendrían que haber recriminado tranquilamente, pero pasó desapercibido, futbolista que estuvo nada más un año en Chicago, no le fue bien, después pasaría por Olimpo de Bahía Blanca, retornaría a Chacarita a préstamo, en un paso muy malo en el último año, en el 2018, cuatro partidos, dos goles, y después se iría a su actual club, que es San Luis de Quillota de Chile. Espero que hayan entendido la idea del video, que les haya gustado, esto de los traidores ocultos, que son quizás tradiciones que no fueron tan tenidas en cuenta, como es el caso de Zárate, Uffarini, JJ Lope, Gareca, realmente un montón de tradiciones que tuvieron muchísima más resonancia, que los jugadores fueron mucho más acribillados, o matados por la prensa y por los propios hinchas, que estos que realmente eran importantes en su momento en un club, y se fueron a jugar a la vereda en frente, y nadie dijo absolutamente nada. Síganme en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Twitch, y nada más gente, nos estamos viendo.